¿Qué es la posibilidad de votar? La realidad que nos hace pensar que la gente está descreída en general y cuesta mucho porque para sacar a Carlos para adelante necesitamos un compromiso de todo. Por lo que es nuestra performance, creo que tenemos a Jorge adentro del Consejo Deliberante, adentro del Consejo de Representantes, que va a tener mucho trabajo. Y seguiremos trabajando, apoyando a Jorge y apoyando todas estas cuestiones. ¿Estos resultados, esta cantidad de votantes motiva al grupo de ustedes a hacer alguna acción de concientización durante el tiempo que no sea electivo? Sí, por supuesto. Yo creo que no solamente a nosotros. Compete a toda la gente que no le bajó el perfil a la elección. Somos todos los candidatos menos el oficialismo. A toda la gente que no le bajó el perfil, que puso la cara y que instó a la gente a votar, a que lo sigan haciendo, a que esto se replique, a que vote cada vez más gente. Porque Carlos Paz, somos todos. Significa que la participación de todos va a sacar una ciudad adelante, ¿no? Mirá, sobre el resultado de las elecciones nosotros hacemos el análisis que, más allá de que esperamos otros números, y como bien lo remarcó Rodrigo, una muy baja participación del electorado de Carlos Paz. Esto nos tiene que llamar atención a los diferentes dirigentes políticos. Pero, más allá de los resultados, nosotros estábamos conformes, porque esta es una fuerza nueva, con gente que por primera vez se postulaba a un cargo público, ¿no es cierto?, en referencia a otra. Y como otras fuerzas que también lo hicieron, logramos una banca en el Consejo. Y ahí vamos a canalizar, ¿no es cierto?, todo nuestro plan de gobierno. Y espero que sea mucho lo que podamos canalizar. Sin lugar a dudas, teníamos otras expectativas, lo analizaremos dentro del grupo, todavía no nos hemos reunido, así que yo no puedo expresarme mucho. Pero yo estoy conforme, porque fue un maravilloso equipo de personas nuevas que se comprometieron para trabajar en política. Y del punto de vista general, marca claramente que si bien las estructuras grandes tienen cierta influencia, han menguado esta influencia, porque vemos las costosísimas inversiones que hicieron en publicidad y, bueno, el oficialismo bajó 30% de votos y otras fuerzas que gastaron muchísima plata no sacaron los votos que esperaban o no pudieron llegar a la gente. Desde el punto de vista de haber podido cambiar al gobierno, que era lo que nosotros percibíamos en la sociedad de Villa Carlos Paz, también los dirigentes políticos nos tenemos que hacer una autocrítica. en el sentido de la diversidad de candidatos que hubo, ¿no es cierto?, el 65% de la población no está de acuerdo con la gestión comunitaria, más allá que se haya dividido en distintos candidatos, y una cuestión que también deberemos analizar. Una de las cuestiones que sucedían con el anterior consejo era que había muy poca receptividad por parte de concejales para que el ciudadano común pudiera dar ingreso a ciertos proyectos. ¿Esa va a ser la meta de ustedes? No, no. Nuestras puertas están abiertas a la escucha y al diálogo. Y yo creo que ha cambiado la estructura del Consejo Liberante, creo que ha cambiado fundamentalmente y espero que así sea. Nosotros, como recién dije, vamos a trabajar para llevar adelante las propuestas y el plan de gobierno que de Carlos Paz somos todos. Y espero que sea la mayoría de las cosas que podamos dialogar y que podamos trabajar en forma conjunta para la gente de Carlos Paz. Más allá que esta representatividad que da la carta orgánica, asegurar la gobernabilidad, da una legalidad, yo entiendo que no hay una legitimidad porque no es la representación real que debe tener el Consejo y esto también en algún momento lo vamos a tener que estudiar. De parte nuestra, Carlos Paz somos todos, con la banca que voy a ocupar yo, vamos a canalizar todos nuestros proyectos y el plan de gobierno y nos vamos a sentar para solucionar los graves problemas que tiene Carlos Paz, que necesita una solución. Vamos a sentarnos a trabajar sobre el nuevo égido. O sea que va a ser un Consejo, me parece, totalmente distinto al que ha pasado. ¡Gracias!